Gracias por atendernos primero y contame cuáles son las sensaciones antes del primer partido. Bueno, gracias a vos, Manuel Pablo, por venir hasta acá. Es la cuarta vez que voy a estar en el cuadro principal, así que con muchas expectativas, con ganas y ansioso de que empiece ya. Como para mí, Rolanga Ross es el torneo más especial por lo que es en polvo de ladrillo y todos los sudamericanos queremos jugar y ganar este torneo. Entonces, es difícil, es duro, pero bueno, es largo el camino. Son años de esfuerzo, de tratar de estar al 100% y bueno, gracias a Dios he podido estar cuatro veces y ojalá puedan ser muchos años más todavía. Recién empieza también esta gira, hay muchos torneos en polvo ahora que vienen. Después de Wimbledon hay tres torneos ATP en polvo que voy a jugar y que son súper importantes y lindos para sumar, entonces yo creo que a fin de año obviamente voy a terminar dentro de los 100 del mundo y ojalá pueda acercarme lo más que pueda al top 50, que es un objetivo que tengo hace muchos años. Siempre elegiría no jugar con sudamericanos porque más allá, a mí me gusta que a los sudamericanos le vaya bien. Entonces obviamente no, si me vas a elegir prefiero jugar contra otro que no sea sudamericano y que no sea especialista en polvo, pero es lo que nos tocó. Bueno, he tenido la chance de verte entrenar en estas canchas que tenemos aquí de fondo y me decías hoy después del entrenamiento, lo decías en las redes sociales de Tivo Sports, que había sido el día en el que mejor te habías sentido, ¿no? Yo vengo viendo de todo desde que volví a jugar desde Roma, digamos. Yo junto con Fabi y con mi equipo de trabajo, digamos, venimos hablando y yo en el entrenamiento me siento que estoy jugando el mejor tenis que he jugado en mi carrera. La verdad que físicamente me siento impecable, jugando he cambiado muchísimas cosas, ahora siento que soy otro tipo de jugador. ¿Quién es tu favorito? Cuando ves el cuadro, pensás, este se puede encontrar con este, pasás. ¿Quién crees que es el favorito, no? ¿A ganar? A ganar. Yo. Bien. Hoy me encanta escuchar que sos el favorito. Sí, o sea, creo yo de que todos soñamos, ¿no? Con ganar un gran slam. Estar acá y a... A ver, yo a Rune el año pasado le gané y Rune el año pasado hizo cuartos de final acá, hizo final en Roma. Yo jugué contra Alcaraz, que Alcaraz ya ganó en un gran slam, trae uno o dos del mundo. Con mes BD perdí en cuatro sets, en cemento, él viene a ganar Roma, en polvo es mi superficie. Entonces, obviamente, por ahí suena como parar un ratito, tampoco tanto, ¿no? No, pero porque si nos crees vos, ¿quién va a creer? Yo creo que es un deporte donde si te sentís bien mentalmente una semana y todos los vientos van a tu favor, podés hacer un gran torneo y cuando ya estás en cuartos de final, ya es totalmente diferente todo. O sea, ya ahí es, gana el que mejor esté, no importa qué ranking esté, no importa si juegas mejor, no importa nada. Se acortan la distancia ahí. Porque ya agarrás un ritmo de partido, una confianza, ya te sentís superior y ya sentís que vas a ganar. Y le pasa a todos. Alguna cosita, prometámosle al público de Tivo Sports y a todos los bolivianos que siguen tu carrera y el tenis, ¿qué vamos a hacer si ganás la primera ronda? Alguna cosita, no sé, ir a la Torre Eiffel con la bandera boliviana, no sé. ¿Qué le prometemos a los bolivianos que hacemos para pagar el apoyo de todos ante el triunfo? ¿Qué podemos hacer? A ver, ayúdame. Vamos en bici a la Torre Eiffel. Listo, ¿desde dónde? Desde acá. Listo, con la bandera bolivia. Perfecto, me encantó. Bueno, mira. Terminamos con una nota ya. Biencísimo, desde el etario Roland Garros nos vamos en bicicleta a la Torre Eiffel y hacemos una notita ahí, llevamos la bandera boliviana y es más, lo hacemos y la pelotita ahí, la firmás y la sorteamos. Listo, perfecto. Y yo sorteo la polera con la que jugué el partido. ¡Oh, quedó espectacular! Bueno, echa la promesa entonces, estén atentos. Gana Godelien ronda primera del Roland Garros a Nicolás Agri y hay premio, hay sorteo y hay nota en la Torre Eiffel. Perfecto, está clarísimo. Hecho. Listo. Bueno, no se pierdan. Vamos a estar muy, pero muy cerquita del Tigre. Vamos al ranquete, del tenista número uno de... Chicos, por.